Y hoy nos van a dedicar con un show de bueno. Por favor, ¿listo el sistema de juego de luces? ¿Todo en orden? ¿Listo el tema? Perfecto. Adelante. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, así concluye la primera presentación de Quichiro. Va a haber dos más, una es la 5 y otra es la 6. Lo mejor para el final. Muy bien, y ahora vamos a pasar al...